Porque se yo quiero mover, me quiero descotenar A una agonía es el sentido, a una agonía es el final Porque tengo que afrontar unas normas que no pueden ver A un límite de lo humano, una situación terminal Eso quiero mover, eso quiero mover Porque esta puta sociedad se ha dejado de mal Con las normas de aceptado Vaticano e Inquisición Etica y dor, hipócritas, vestidos de branco, no vos puedo comprender Oye ti, volvido a ti, es mañana de mí, ¿qué es que te hagas? Yo se quiero morrer Yo se quiero morrer Mi verdadera elección que no inspira, toma la decisión Mi verdadera elección que no anticipa, toma la decisión Eso quiero morrer Eso quiero morrer Eso queda mal, ¿eh?